¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En este momento iniciamos, iniciamos con el segundo día de esta gran semana de la seguridad ciudadana y la prevención del delito para las personas LGBTTTI+. Pues justo el día de ayer, para recapitular un poquito, hablamos sobre la aplicación que podemos tener siempre a la mano, que es la de mi policía y también la de mi policía en mi negocio. Pero ahora también vamos a conocer en esta gran sesión a nuestros oficiales de policía, que justo son las personas que podemos encontrar en los cuadrantes. Cuando vamos, ya sea a un museo o vamos a la tienda o vamos a hacer nuestras actividades regulares, siempre vamos a encontrar a un policía de cuadrante. Y también si vamos a algún lugar turístico, también vamos a encontrar y vamos a conocer a una gran unidad especializada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que justo se enfoca en la policía turística. Por eso es que el día de hoy, en este segundo día de pláticas, me acompañan y por primera vez en Prevenzum, me acompaña el Inspector General Andrés Cortés Soto, Director General de la Policía de Proximidad Cuauhtémoc. ¿Cómo está, oficial? Bueno, más bien, comandante. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos a la orden y bueno, estamos esperando que atendamos las peticiones y quejas lo que nos van a platicar ahorita, la problemática que tienen. Pues muchísimas gracias, sobre todo porque sabemos que justo los y las oficiales de policía, aún más quienes se encuentran a cargo de estas grandes unidades, pues pareciera que su día tuviera como en hombres de negro 56 horas, porque de esas 56 horas dormirían dos solamente, porque de verdad que la ciudad demanda siempre estar a la vanguardia y siempre estar con toda la seguridad a pie. Por eso también se encuentra conmigo la comisaria y licenciada, Paola Aceves Sandoval, es la Directora General de la Policía Turística de la Ciudad de México. ¿Cómo está, comisaria? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la auditoría. Pues muchísimas gracias, porque tenemos mucho que conocer a estas grandes unidades policiales y también quienes están y quienes tienen el uniforme. Vamos a conocer un poquito sobre también el perfil policial, ya que es una carrera muy, muy, muy bonita y sobre todo con una actitud de servicio. Y por eso es que también nos encontramos el día de hoy aquí en Prevenzum, en vivo y en directo. Tenemos a 17 personas que se están conectando. En unos momentos más vamos a dar unos saludos más, que ya vimos por ahí. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. ¿Y qué les parece si vemos un video institucional que la Policía Turística ha preparado para esta tarde? Entonces, corre video. La Ciudad de México es la ciudad que lo tiene todo. Recibe al año millones de personas para compartir de sus incomparables festivales artísticos, su inigualable gastronomía, turismo deportivo, negocios y, por supuesto, sus principales zonas de paseo que son patrimonio de la humanidad. Es por ello que la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con un cuerpo especializado en seguridad, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra ciudad. Una policía políglota en idiomas como inglés, italiano, chino, francés, alemán, totonaco, mixteco y náhuatl. Capacitada para brindar orientación en las zonas de atractivos turísticos. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios de interés cultural y entretenimiento social. Ofrecen acompañamiento para presentar denuncias y quejas, así como conciliación en caso de conflictos con prestadores de servicios. Ubicados en las principales zonas de la ciudad, como son el Centro Histórico, Plaza Garibaldi, Coyoacán, Xochimilco, Polanco, San Ángel, la Basílica, entre otras. Además cuenta con el Centro de Atención al Turista, ubicado en la calle de Florencia número 14 en la Colonia Juárez, donde se asesora y acompaña a los turistas para trámites migratorios, consulares y diplomáticos las 24 horas del día, los 365 días del año. Contribuimos a fortalecer el gran legado de la Ciudad de México, que es sin duda un lugar lleno de experiencias ancestrales, incluyente y en constante evolución. Contáctanos al 55 48 91 11 66 o descarga la app Mi Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Policía Turística, proteger a la sociedad y servir al turista. Muy bien, pues después de este gran video vamos a conocer un poquito más y si les parece empezamos con nuestra comisaria. Cuéntenos todo. Bueno, pues gracias por la invitación nuevamente. Comentarles que somos la Unidad de Seguridad Turística. Surge en el 2019 gracias a un acuerdo que firma el señor secretario, el licenciado Omar García Jarkus y nuestro objetivo pues prácticamente es salvaguardar la integridad de los turistas nacionales y extranjeros en la Ciudad de México dentro de las 16 alcaldías. Como saben, pues la Ciudad de México es una de las ciudades más turísticas en el mundo. Entonces requiere un cuerpo policial que prácticamente esté haciendo proximidad social en las zonas turísticas y que además pues nuestra especialización es además de tener un diplomado de seguridad turística, pues es el tema de las traducciones. Nuestro personal, como bien lo dice el video, es políglota. Tenemos elementos capacitados que manejan varios idiomas y bueno, pues el objetivo es prácticamente apoyar a los turistas en caso de ser víctimas de un delito, orientarlos también entre los principales atractivos turísticos y bueno, pues acompañarlos en caso, por ejemplo, tenemos algunos turistas que desafortunadamente extravían su pasaporte. Nosotros hacemos el trámite directamente con las agencias del Ministerio Público y en algunos casos con migración, ¿no? En el caso de las visas. Correcto. Y por ejemplo, ¿qué estado de fuerza tiene la policía turística? Pues somos 120 elementos, estamos creciendo, para el 2024 creemos que vamos a ser 300, tenemos 40 unidades desplegadas en varias zonas turísticas y bueno, pues como lo dije, nuestro principal objetivo es estar cerca del turismo nacional y extranjero. También atendemos a nuestros compatriotas que por alguna situación viajan a la Ciudad de México y requieren los servicios de la policía turística. Correcto. Y por ejemplo, si en algún momento estamos, no sé, en el Zócalo, estamos en Plaza de la Constitución, ya salimos, por ejemplo, del Templo Mayor o queremos ir a conocer otra área o estamos en Coyoacán y salimos del Museo de Frida Kahlo y les han preguntado, ¿Zona Rosa? ¿Cómo llego a Zona Rosa para empezar? ¿No? Y siempre, siempre al mexicano, siempre le encanta dar direcciones, aunque no sepamos, pero siempre damos una referencia. Pero también una referencia puede ser, mira, hay una policía que justo se encuentra aquí en el oficial y ¿por qué no le preguntas a él para que te pueda? Maravillar de direcciones, de poder platicar también, conocer al oficial y también nos podemos maravillar de conocer aún más los barrios, los espacios turísticos, siempre como la parte de la comida también es un turismo que se agasaja muchísimo. Y también los pasos nos llevan inclusive a Zona Rosa. Les han preguntado, ¿cómo llego a Zona Rosa? O también algunos extranjeros pueden preguntar, ¿en qué lugar es, digamos, como la zona lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual y más de la ciudad? Sí, justo la Zona Rosa está contemplada en las zonas turísticas con mayor afluencia en la Ciudad de México. Por eso nosotros estamos ahí, nuestro centro de atención al turista está en la calle de Florencia número 14. Justo es estratégico que estemos ahí porque es una zona turística. Y sí, evidentemente el turismo LGBTI está contemplado dentro de la agenda internacional de turismo. Evidentemente hay muchas personas que nos preguntan desde el aeropuerto, desde las terminales de autobuses, ¿a dónde ir? ¿Qué restaurantes, bares son, digamos, del movimiento? Entonces nosotros nos encargamos de orientarnos en ese sentido. Y bueno, pues somos vecinos incluso, nosotros estamos en la calle de Florencia. Correcto, pues prácticamente estando ahí en Florencia es donde también suceden muchos movimientos ciudadanos, donde también tenemos inclusive el banderazo de salida anual y que es muy esperado inclusive en la Marcha del Orgullo, donde bueno, ya me imagino que tanto la población se concentra como también vienen de diferentes estados, vienen también de diferentes países. O sea, ya es un referente inclusive en la zona rosa, un referente turístico entonces. Sí, nosotros así lo consideramos. Tenemos personal ajustado sobre Paseo de la Reforma, básicamente entre la Glorieta de la Huehuete y el Ángel de la Independencia. Ahí compartimos también la proximidad con nuestros compañeros de operación policial del sector Ángel, con los cuales estamos muy coordinados para atender todas las emergencias. Y bueno, pues en el caso de los turistas nacionales y extranjeros, los jefes del sector también nos lo refieren para que los apoyemos. Muchas veces también son temas de traducción nada más, que solo quieren acudir a los principales museos, como el de Frida Kahlo, como la Antropología Trotsky. Entonces se acercan con nosotros meramente también nada más para la traducción. Guau, pues suena como a una labor muy bonita, a una labor muy noble, pero también con una gran responsabilidad al justo desde dar una dirección, desde apoyar. Ahí se siente como esta calidez mexicana, que pues más en la Ciudad de México, en un espacio como en Zona Rosa, donde también prácticamente nos acabamos la colonia de todos los establecimientos mercantiles, de toda la historia que ofrece también en términos de antigüedades, que también es un gran espacio donde puedes también adquirir una antigüedad en Plaza del Ángel, por ejemplo, donde también puedes ir de compras, donde es un espacio que siempre hay movimiento. Simplemente tenemos el metro Insurgentes, que también si sales de Insurgentes y te vas por todo Génova, prácticamente antes de llegar a Reforma, puedes callejonear y llegando a Amberes, llegando a Londres, llegando a Hamburgo. Digo, más o menos estudié la colonia, no crean que ahí me la vivo, pero en realidad tenemos muchos espacios donde podemos encontrar una cara amable, podemos entrar a conocer los espacios, conocer gente y también es una gran invitación para que sí podemos identificar a un oficial de policía, sobre todo que tienen de los uniformes más bonitos que tiene la corporación, que también es un color muy amigable, como que nos da esta cercanía, que podamos acercarnos para alguna dirección, para a lo mejor algún dilema que nos puede siempre ayudar él y la oficial de policía. Así es. Sí, al final nosotros pues somos policías, la única diferencia con nuestros compañeros también de operación policial pues es el uniforme, que es un uniforme azul cielo con caqui, pero en realidad pues somos policías todos. Exacto. Ese es el objetivo. Y están prácticamente en toda la ciudad y como comentó justo nuestra comisaria, que el día de hoy nos engalana su presencia en Prevenzum, pues esto va creciendo, quiere decir que estamos justo correspondiendo a las necesidades que tiene la población. Y en este sentido es como también se complementan estas especializaciones policiales, estas unidades especializadas, es que también el hilo conductor y siempre la parte súper importante que tenemos de operación policial y por eso es que el día de hoy el comandante y gran jefe nos sonó como gran jefe, chief, así, pero en realidad es uno de los compañeros policías más respetados de la corporación, 21 años de servicio, ¿verdad? Y prácticamente como nos comentaba Tras Bambalinas, justo nuestro comandante ha estado en distintas áreas de la Ciudad de México y desde hace cuantos años, ¿cómo es que llega a la alcaldía Cuauhtémoc y cómo es que tienen conformado el servicio, el apoyo policial en un cuadrante tan importante como es el sector donde está ubicada la zona rosa? Ok, sí. Bueno, ahí llegamos aproximadamente, tenemos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc un aproximado de tres años por ahí más o menos. La alcaldía Cuauhtémoc se divide en ocho sectores. Uno de esos ocho sectores es la UPC Ángel Zona Rosa, el cual tenemos siete polígonos que conforman lo que llamamos nosotros la zona rosa en la colonia Juárez. Tenemos una unidad por cuadrante, independientemente de eso, tenemos personal postado sobre las calles de más afluencia de personas, las 24 horas porque bien hay movimiento a todas horas, ¿no? Bien sabemos que más en la noche, después de las 19 horas, empieza el movimiento en la zona de bares, de cafeterías, en algunos centros comerciales, algunas tiendas departamentales que tenemos cerca de allí. Entonces, la unidad del cuadrante es la que se encarga de estar supervisando estos servicios y así mismo tenemos tres manos de estructura, que es un director, un subdirector y un omega, en los cuales se divide el sector para estar patrullándolo y así mismo estar supervisando a todos estos elementos que tenemos postados, tanto en las unidades como en puntos estratégicos y haciendo recorridos en tramos lineales a pie de tierra. Correcto. Y por ejemplo, ¿qué días son o es ya una actividad policial que requiere la movilización de compañeros? Para hablar, por ejemplo, de zona rosa, ¿es de manera permanente o, por ejemplo, se necesita más apoyo policial de presencia, me refiero, durante los fines de semana? O ya al hablar de un lugar turístico, ya es más bien una presencia constante. No, es 24-7. Ahí todos los días tenemos presencia. Y sí reforzamos los días jueves, viernes y sábado, que es cuando tenemos más afluencia de personas y sobre todo en el segundo turno, después de las 18 horas, ya que tenemos pues visita de mucha gente, como se lo dice, gente que viene de otros, tanto de estados como de otros países, es una zona turística, asimismo pues gente de la ciudad, ¿no? Que acude los fines de semana a los antros, a los valles, a las cafeterías. Y es esos días cuando nosotros nos enfocamos un poquito más a esos cuadrantes por el tema de la afluencia de la gente, ¿no? Porque se incrementa. Jueves, viernes, sábado es cuando más nosotros reforzamos esa zona y estamos ahí patrullando. Correcto. Y por ejemplo, por ejemplo, el fin de semana que acaba de pasar, ¿cuántos policías teníamos en un sector tan importante, en este cuadrante, digamos, como Zona Rosa aproximadamente? Digo, hablamos de una unidad especializada que contamos con 120 personas para dar la cobertura a toda la ciudad. En operación policial, justo en este sector, ¿cuántos oficiales se encuentran justo, ya sea pie-tierra, patrullando o que estén inclusive monitoreando desde la estación policial? ¿Cómo es que se organiza? Bueno, tenemos un estado de fuerza de aproximadamente 60 policías para esos cuadrantes, bueno, a repetir son 7 cuadrantes. Independientemente de eso, tenemos el centro de monitoreo, lo que es el CEDO Centro, el cual también tenemos el apoyo de las cámaras. Tenemos que tomar en cuenta que cada cámara en cada esquina es como si fuera un policía. Entonces, también con eso nos apoyamos con personal del CEDO Centro para que ellos hagan el patrullaje virtual. De hecho, hoy va a haber un poquito más enfocado el CEDO Centro, ya que el día de hoy la jefe de gobierno inaugura el CEDO Centro histórico, el cual se divide en cuatro sectores, que es Morelos, Centro, Alameda y el sector del consulado. Sabemos que el sector ya mencionó Carranza, pero ahorita se incorpora al CEDO Centro histórico. Entonces, CEDO Centro, lo que es CEDO Centro, se enfoca a cinco sectores y uno de ellos es la UPC Ángel Zona Rosa. Entonces, tenemos también el apoyo por parte de las cámaras. Guau, pues suena como a que hay muchísima movilización, la que justo se encuentra ubicada en un espacio tan importante como la Zona Rosa. Y además, que es una de las preguntas que hemos rescatado de acá, que se me hace importante destacar. Además, que les comentamos que todas sus preguntas también, como vamos a tener justo la relatoría de todas las intervenciones que tenemos vía remota, con el apoyo también de las distintas instancias que damos forma a esta gran semana de interacción con la ciudadanía, se les va a dar cada una de las respuestas puntuales. Así es que vamos desahogándolas poco a poco. Justo tenemos una pregunta del público, que está justo enfocada a cómo es que, hablando de Zona Rosa, hablando de los policías de cuadrante, hablando de la policía que tenemos también turística, cómo es que, si sucede algún incidente o que tengamos la necesidad de acercarnos para solicitar un apoyo policial, ¿por dónde empezamos? Bueno, finalmente los canales de comunicación son muchos por parte de la Secretaría de Ciudadana. Tenemos lo que bien ustedes ya comentaron el día de ayer, está la aplicación de Mi Policía, que es muy importante para que van a ubicar el policía de cuadrante más cercano, su nombre, su teléfono, incluso hacer una llamada con un botón virtual a través de la plataforma de Mi Policía, se puede tener acceso inmediato a la policía de cuadrante. Tenemos otros canales también de comunicación, que justo el día de hoy les vamos a proporcionar también los teléfonos tanto del jefe Helios como el mío. Tenemos también, en nuestro caso, el Centro de Atención al Turista, que es el 4891-1166, 4891-1166, que es el Centro de Atención al Turista. Entonces, hay muchos canales para denunciar, reportar en tiempo real cualquier emergencia. Los patrullajes, todo el tiempo, el jefe ya lo acaba de comentar, el estado de fuerza que él tiene más el de nosotros, pues hay patrullajes constantes en la zona, zona rosa particularmente, pues tiene uno de los estados más fuertes, más robustecidos de la ciudad, justamente porque es el centro, es el corazón de la ciudad. Entonces, hay muchos canales de comunicación. Correcto. Algo más que queramos justo saber, por ejemplo, cómo entrar en comunicación con ustedes. Sí, bueno, ya mencionó una de las plataformas por las cuales podemos pedir el apoyo. También es directo la llamada al 911, donde los va a estar, hay un monitorista al cual ellos reciben la llamada, le van a hacer unas preguntas para precisar la ubicación, qué es lo que prevalece, qué es lo que, cuál es la petición, cuál es la queja. A su mismo ellos, vía radio, nos transmiten la emergencia y nosotros tenemos que acudir. Independientemente de eso, también debemos saber que las cámaras del C2 centro cuentan con un botón de auxilio. En el momento pueden ellos tocarlo e inmediatamente le va a preguntar al despachador cuál es la emergencia, qué es lo que prevalece y a su vez, cuando llega la llamada de botón de auxilio, inmediatamente ellos ya nos están hablando por el radio, ya nos están transmitiendo la emergencia y ya la unidad de cuadrante o el personal que tierra, quien más se encuentre cerca, va a acudir de inmediato al llamado. Correcto. O sea, quiere decir que si estamos en zona rosa, tenemos idea de cuántos puntos, cuántas cámaras o cuántos espacios hay para que podamos hacer uso de manera emergente, no sé, como los totems que le llaman. ¿Tenemos idea de cuántas se encuentran en zona rosa? No, no traigo precisamente el dato exacto, le mentiría y la verdad es que no podemos hacer eso. Pero casi por esquina hay una cámara en zona rosa, casi por calle, por calle, esquina, ahí tenemos una cámara la cual tiene un botón de auxilio. Ok, entonces también un ejercicio muy bueno que podemos hacer para la siguiente vez como ciudadanos, que vayamos a zona rosa y por cualquiera de las distintas razones, es bien importante que podamos entonces ubicar dónde están estas cámaras, dónde tenemos un punto justo donde esté un policía. Y también como ayer estábamos platicando, el contar con la aplicación Mi Policía también, esa parte como podemos ver que estamos todos conectados, todos y todas estamos conectados para brindarles justo la atención que ustedes necesiten en el momento. Ya que a mí me ha pasado, por ejemplo, no en zona rosa, pero sí por ejemplo en mi colonia, que justo activo por alguna necesidad, no sé, inmediatamente al activar el botón de pánico me llama el policía y me pregunta cuál es la urgencia, pero sobre todo en qué podemos ayudar, le detallamos y inmediatamente, perdón, se da la contestación. Entonces también en esa parte que podamos contar con las autoridades, justo con todo el servicio público en materia de seguridad ciudadana, que se mueve en la ciudad y que también en la zona rosa tenemos un espacio muy estratégico porque unidades especializadas justo están trabajando de la mano con todos los oficiales que se encuentran de operación policial, que pues en la corporación el grueso de los oficiales forman parte de la subsecretaría de operación policial, ¿es cierto? Sí, sí, así como lo está indicando. Correcto, pues justo tenemos en este momento 28 personas conectadas, les agradecemos muchísimo que nos estén sintonizando también el día de hoy, nuestro segundo día y pues vamos a platicar un poquito más sobre, por ejemplo, en zona rosa, y digo, hablo mucho, por ejemplo, de la zona rosa porque es el tema que nos ocupa también para estas sesiones y porque es bien importante todo lo que sucede en zona rosa, pero por ejemplo, ¿cuáles son las principales, de alguna manera, necesidades que han encontrado en la población que vienen de justo esta zona? Bueno, en el caso de la unidad de seguridad turística, lo que la mayor necesidad que tienen los turistas que arriban a la Ciudad de México y en particular que están en la zona rosa, en el caso de los extranjeros, es el extravío de su pasaporte. Es un tema que todos los días tenemos extranjeros que extravían su pasaporte y justo una de las cosas buenas que tiene la zona rosa es que tiene una agencia del Ministerio Público, en el caso de la Fiscalía de Detención a los Turistas, está en la calle de Amberes, número 54, es vecina de los restauranteros y de los hoteleros. Entonces, los trámites se hacen de manera expedita porque de inmediato nosotros ayudamos al turista que acuda, lo acompañamos y puede tener su acta especial por extravío de pasaporte, lo que hace que evidentemente pueda viajar de una manera inmediata, que esa es la mayor preocupación. De los nacionales, la principal necesidad es que viajan por poco tiempo y buscan los sitios turísticos más representativos de la ciudad. En este caso, también se les hace hincapié de que acudan a la zona rosa. Tenemos muchos hoteles muy importantes, el sector restauranteo, ya lo dijimos también, los antros por la noche, entonces que ofrecen una diversidad. Entonces, pues nosotros les orientamos para que vayan a los principales sitios turísticos. Entonces, esas son las principales necesidades que hemos detectado en el caso de la policía turística. Y regresándome un poco al tema de la aplicación, sería importante hacer un llamado a todo el sector restaurantero y hotelero para que bajen la aplicación y que también nos ayuden. Por ejemplo, en el caso de los hoteleros, nosotros tenemos un chat con todos los hoteleros, en donde cualquier situación de emergencia, novedad, de inmediato la reportan, tanto el sector Ángel como nosotros acude de inmediato para apoyar al hotelero o al huésped en cualquier situación que tengan. Entonces, sería muy importante que también los restaurantes lo hagan, podemos generar un grupo de chat en donde tanto el jefe Elios como nosotros estemos pendientes de todas las novedades que tengan para atenderlas en tiempo real. Es un canal más que abrimos de comunicación para que al final ellos se sientan apoyados y que sientan que la policía está de su lado. Muy bien, porque tanto los habitantes como también quienes van, por alguna razón, la que sea a Zona Rosa y también para todos los establecimientos mercantiles, para los hoteles, para que también tengamos justo esta cercanía con la policía, tanto turística como también la que tenemos de sector. ¿Te gusta comentar algo más? Sí, claro. Bueno, ahí también a nosotros nos salen muchas emergencias por, a veces nos salen por agresiones. Los llamados son nuevos porque en algunos lugares se quejan de que los guardias de seguridad de algunos sanos, algunos bares agreden a la gente que entra a los mismos. Hemos tenido varios llamados, los cuales se han atendido y también se les ha llevado a la agencia especializada que tenemos para la comunidad. Hay una nueva que está en Zarco de Violeta, en la Colonia Guerrero. Esa agencia es nueva, ahí está ubicada y nosotros, bueno, pues apoyamos desde el llamado. Si hay agresiones, si hay algún lesionado de algo, bueno, pues desde los servicios médicos. Si tenemos al responsable a la vista, la obligación de la policía es detenerlos y presentarlos ante esta agencia. Obviamente nos tienen que acompañar para que formulen su carpeta de investigación. Ese es el llamado que tenemos. También hay muchos llamados a veces por el tema del robo de celulares, pero el robo de celulares es en el interior de los establecimientos. A veces ellos ya salen y ya no encuentran su celular. Entonces también les damos el apoyo para que vayan y levanten su carpeta de investigación. Es decir, que ya sea por cualquier eventualidad, siempre es bien importante poder desactivar, ya sea con la aplicación, ya sea con el policía que veamos de cuadrante, que nos va a brindar la atención para cualquier eventualidad que tengamos. Sí, claro que sí. Sí tenemos eso. También cabe hacer mención que también si hay anomalías de policías, también se pueden denunciar. Correcto. ¿Podemos hablar un poquito más justo de lo que acaba de comentar? Sí, claro. Cuando hay una anomalía de algún policía, hay un órgano interno en esa secretaría, en el cual es Inspección Policial. Se le llama una célula para que llegue a tomar conocimientos, dieran ellos un formato de su queja o querella, y si hay un acto, el cual es una comisión del delito y de fragancia, se le pasa a la agencia especializada los elementos. En dado caso, que nada más sea una queja, bueno, pues Asunto de Inspección Policial se lleva la queja y se lleva un procedimiento en contra de los elementos. Es decir, que en todo momento también la actuación policial, si denotamos que hubo a lo mejor ahí una situación que no fue del todo grata para proporcionar un servicio, por ejemplo, o auxiliarnos, tenemos estas herramientas. Sí, claro que sí, la gente tiene ese derecho de hacer la denuncia contra la policía. En dado caso, que haya una negación del servicio, como el trato o alguna violación a los derechos humanos. Correcto. Pues es muy importante, sobre todo, que podamos hablar de todos los matices que tenemos al hablar de los servicios que ofrece la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sobre todo porque, como ya lo vimos, cada uno de nuestros compañeros, de nuestros comandantes, tiene una actividad en especial. Pero también, todas y todos aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues tenemos siempre el compromiso de auxiliar a la ciudadanía. Especialmente, como el tema que nos ocupa hoy, al hablar, por ejemplo, de la zona rosa, como podemos observar, este cuadrante, esta colonia, que es la colonia Juárez, pues se encuentra muy resguardada, sobre todo por todas las actividades que suceden aquí, tanto de día como también de noche. Pues justo dentro de los comentarios que tenemos del público, pues tenemos muchos saludos. También tenemos compañeros que se están conectando de la Magdalena Contreras. También, por ejemplo, Valentina, muchos saludos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, con Zafir Soto también, muchas gracias. También, como habíamos hablado de la Magdalena Contreras, de la Alcaldía, los teléfonos de emergencia, ya también los comentamos, si podemos reforzar. ¿Qué teléfonos de emergencia tenemos para cualquier eventualidad? Y ya estaríamos cerrando esta gran sesión. Bueno, el número que todos debemos conocer, que es muy fácil, el 911, y en el caso del Centro de Atención al Turista, de la Policía Turística, el 4891-1166, que, bueno, pues los 2-247-365, en donde pueden, igual, si tienen necesidad de orientación, alguna queja, cualquier situación, incluso una emergencia, pues por protocolo siempre es el 911. Correcto. Comandante. Bueno, ese es el más importante que debemos de tener, el 911, el cual llamado, es muy rápido, anteriormente a lo mejor la gente decía, no, es que hablas y te tardan mucho, y no, 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 se ha venido mejorando ese servicio, es inmediatamente, como entra el llamado, el despachador, el que está en el puesto de mano, recibiendo ese llamado, luego, luego empieza a enlazarse a los centros de control y comando, que son las cámaras de cero centro, en este caso, en la alcaldía Cortemo, los cuales luego, luego, nos lanzan la emergencia, y nosotros tenemos que ir inmediatamente. Independientemente, o sea, como preguntan ahí, que nada más puede ser por medio de la aplicación, no, es al 911, puede ser el botón de pánico, que también es de manera inmediata, luego, luego lo va a tener el despachador de la cámara, preguntándole cuál es la emergencia, o qué necesidad, o qué queja, y este, y bueno, los teléfonos de los cuadrantes también, esos por lo regular, se pasan a dejar a los negocios, este, a las escuelas, a los escuelos comerciales, para que ellos los tengan ahí a la mano, a los de cuadrante, porque la gente que va a veces a visitar la zona rosa, va de paso, no va diario, y obviamente, por eso no tiene el número de cuadrante, ¿no? También puede ser el número de su servidor, el cual, este, lo voy a proporcionar, es el 5541-33, 5592, yo soy, este, el director general de región, mi nombre es Andrés Cortés, pero mi indicativo es Helios, lo pueden agregar, me pueden mandar, este, un chat, si quiere alguien que lo agregue, tiene alguna duda, algo que le pudiera, yo ayudar, con gusto, este, a cualquier hora que me pueda, pueda, me quiera marcar, yo voy a, a tratar de, de contestar oportunamente, a veces que tenemos una reunión, no hago, pero, sin embargo, siempre contesta uno, y si sabes que estoy en reunión, pero me puedes mandar un mensajito rápido, ¿por qué? Porque puede ser una emergencia, no puedo dejar de contestar yo a mi teléfono, porque a todas horas me pueden marcar, y si imagínese, si hay algo de relevante, y yo no contesto, pues después, ¿cómo le vamos a dar para la gente? ¿no? Va a decir, oye, tú dijiste esto, y lo que yo siempre he dicho, lo que la policía hace hoy, no puede dejar de hacerlo mañana, porque si no, nada va a servir, pero obviamente, es con apoyo de la ciudadanía, no nada más es un suyo. Efectivamente, pues muchísimas gracias, sobre todo el tiempo, se nos fue como agua, no se preocupe, a nuestro amable auditorio, vamos a repetir el número, también para la siguiente sesión, el día de mañana, les esperamos con la unidad de contacto del secretario, se van a fascinar de todo lo que ofrece esta gran unidad, y pues el día de hoy, estuvieron con nosotros, justo el jefe Elios, ya con más confianza, el jefe Elios, la jefa Troya, estuvimos el día de hoy, yo soy Marcia Ortiz, en su casa, PrevenZoom, muchísimas gracias, y pues vamos a cerrar esta gran sesión, con este mensaje que traemos, de las campañas, en materia de prevención del delito, hasta luego, muy bonita noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!